...de los nuevos recién casados, un beso entre los dos. Enhorabuena, estáis guapísimos. Muchos nervios, Victoria. Muchos nervios. Por aquí los dos, por un segundo, un segundo. Ahora a celebrarlo, tenéis ganas. Victoria, por aquí los dos, por un segundo, por un segundo. Chicos, muchos nervios, Maxim. Muchas gracias. Estabas nervioso. ¿Qué has sentido cuando has visto a Victoria tan guapísima? Hola, Victoria. ¿Te has emocionado? Gracias. Gracias, gracias. Enhorabuena. Muy elevante. El novio y la madrina, vamos. La madrina muy elevante. La novia, Victoria. Victoria. Guapa, guapa, guapa. Victoria, estás nerviosa, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Victoria? Por favor. Por favor. Por aquí. Yo voy por la sorisa, ¿eh, señores? Voy por la sorisa para las lentejas. ¿Se pueden girar hacia aquí? Gracias. Gracias. Omar, ¿por favor? ¿Puede acercarse un poquito, por favor? ¿Qué tal? ¿Están nerviosas? Muy, 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 muy. Está guapísima, ¿eh? ¿De dónde es el vestirón? A disfrutar, pasarlo bien, gracias. Buenas tardes. Luis, solamente que te veamos la cara, por favor. Dame la vuelta. Por favor, aquí. Luis, no haces la vuelta, por favor. Perdón, perdón, un momento. Un momentito. Miriam. Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Miriam. Miriam. Por aquí los tres. Hola, perdona. Duque, duque. No, comparezce, por favor. Ana, por aquí también. Que podamos saludarte, ¿qué tal? Que lo pase usted muy bien el día de hoy. ¿Cómo está su nieto? ¿Cómo está usted? Todo bien. Un poco emocionada. Claro. Es muy importante. Mi nieto que se casa. Un lugar muy bonito en el que se casa, ¿verdad? La iglesia de San Miguel de Jerez. Ay, lo que vimos nosotros. Sí, 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 sí. Somos indentados, ¿no? Gracias.